En el espacio de mañana, en este momento, conectamos con nuestro compañero Arismendi, la antigua que se encuentra desde las calles. Buenos días, Arismendi, adelante. Muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el grupo Telenor ha preparado para ustedes. Efectivamente, en esta ocasión me encuentro con el dirigente PLDista y exgobernador de la provincia de Duarte, Luis Francisco Núñez Pantaleón. Luis, estamos en vivo para Telenor, programa de mañana, Canal 10. ¿Cuál es la expectativa del PLD sobre la reunión del día de hoy? Bueno, nosotros entendemos que al nuevo gobierno hay que darle una respuesta, porque no tienes acusaciones graves. Sin pruebas, acusando que el PLD fue un gobierno corrupto desde que se inició hasta que terminó. Y nosotros nos decantamos que pudieran haber algunos problemas, pero no es un gobierno corrupto porque nosotros hemos transformado este país. Y un país se transforma transformándose economía, y nuestra economía fue transformada. ¿Me entienden? Nosotros hemos construido este país, nosotros hemos multiplicado este país por ocho de cuando lo cogimos en el año 1996. Con cuatro años por el medio que lo gobernó el PRM, y ustedes saben lo que sucedió. Que nos entregaron un banco central negativo, ¿me entienden? No tenía reservas. Entonces, ante esta situación de inoperancia del nuevo gobierno, ¿me entienden? Que no tiene salida a los problemas nacionales, nos quiere acusar a nosotros. Y nosotros entendemos que hay que dar una respuesta contundente a este nuevo gobierno, para que se pongan a gobernar, porque a ellos no se eligieron. A ellos no se eligieron para que protestaran. Ellos siguen protestando como si estuvieran en campaña. A ellos se eligieron para que gobernara. Y no quieren gobernar los que quieren seguir protestando. La ciudadanía quiere que se ponga a gobernar. Ellos dicen que no han podido hacer el trabajo que la ciudadanía espera, debido a que encontraron un país quebrado, precisamente por los actos de corrupción que supuestamente habían cometido algunos funcionarios del PLD. Un país que lo encontraron ellos tan quebrado, que poniendo como garantía el país y su finanza, ¿me entiendes? Pudieron conseguir 4.800 millones de dólares. 4.800 millones de dólares. Entonces, quiere decir que a un colmado que esté quebrado no se le presta. ¿Me entiendes? A una persona que esté quebrado no se le presta. Ellos fueron a los organismos internacionales a poner bonos soberanos, a poner bonos soberanos, ¿me entiendes? Inmediatamente lo pudieron poner sin ningún tipo de dificultad por las condiciones de la economía del pueblo dominicano o de la nación dominicana. Luis, por último, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuál será el rumbo del PLD ante este nuevo Congreso? No, nosotros estamos conscientes de que el partido hay que renovarlo. Nosotros teníamos muchísimos años, ¿me entiendes? Sin poder renovar las estructuras del partido. Yo creo que hay que adaptarnos a los nuevos tiempos. Tenemos que llevar la juventud, la juventud, diríamos, al interno del partido, a que asuman liderazgo dentro del partido, porque nosotros teníamos mucho tiempo, ¿me entiendes? Por diferentes razones, que no podíamos hacer un Congreso donde se eligieran nuevas autoridades. Ahora hay que elegir nuevas autoridades desde un comité de base hasta el comité político. ¿Y por último, usted piensa reelegirse en el puesto político del PLD? Bueno, todavía no lo tengo pensado, pero si yo soy un dirigente del PLD, que en cualquier posición que yo esté, voy a estar dando lo mejor de mí para el partido. Bien, escucharon ustedes las declaraciones del dirigente, PLDista y ex gobernador de la provincia de Duarte, Luis Francisco Núñez Panta León, en esta expectativa de lo que podría pasar en la reunión de hoy, programada por el partido de la liberación dominicana. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.